Yo os digo que os acerquéis siempre que podáis oír la Santa Misa, que en el altar está Cristo, Cristo. Es el sacerdocio sempre eterno de Cristo. Yo, que soy el último sacerdote del mundo, presto a Jesucristo mi persona y mi palabra. Y digo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y Él se esconde, viniendo bajo el aspecto del pan y del vino, se esconden las especies sacramentales. Decidle muchas veces vosotros, con un acto de fe, que os salga de dentro. Señor, creo que estás ahí realmente presente, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad. Porque Él está ahora. Jesucristo, el mismo que es hoy, era ayer y será siempre. Él vive. Señor, sé que vives, que estás ahí escondido por amor.